Hola Bakers, el día de hoy vamos a hacer unos postres súper bonitos para San Valentín Ah, y también están deliciosos, obviamente Mira, en una cacerola vamos a poner 25 gramos de mantequilla sin sal a fuego bajo Y una vez que la mantequilla esté derretida, agregamos 135 gramos de bombones chiquitos A mí me gusta utilizar los chiquitos porque se derriten más rápido Vamos a mezclar y mezclar y mezclar Y ya cuando todos los bombones estén derretidos, agregamos 60 gramos de tu cereal favorito Mezclamos súper bien y vamos a llevar esta mezcla a un molde para cupcakes Pero asegúrate de engrasarlo primero Vamos a compactar ahí esta mezcla y dejamos enfriar Para el betún vamos a batir una barra de queso crema de 190 gramos Una barra de 90 gramos de mantequilla sin sal y 250 gramos de azúcar glass Y listo, tenemos un delicioso betún Para darle sabor le puedes poner cocoa en polvo, nutella, etc. Decoramos con bomboncitos, dulces y ve que belleza ¡Gracias! ¡Gracias!